Buenas noches Hace una estrella Que llega del firmamento Se acerca el acondicionero de bola Dio Pérez Pensa Dio Pérez Pensa Si señor Dio Pérez Dio Pérez Dio Pérez Dio Pérez Dio Pérez Bueno Y la estrella que nace Que nace hoy aquí En el Hotel Solesto ¡Berrime! 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 ¡Acosta! ¡Berrime! ¡Berrime, Luna! De la competición musical para que venga de todos ustedes hoy hoy y a ver qué dicen muchachos hoy vamos 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 a la 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 De la tienda cerida y de la o�c Nancy y 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